¿Cómo consigue dinero Patricio Estrella si este nunca trabaja? A lo largo de la serie podemos ver como Patricio gasta mucho dinero en comida, helados o cosas totalmente innecesarias pero pocas veces lo hemos visto trabajar Si bien ha tenido empleos temporales como cuando trabajó en el Crustáceo Cascarudo junto con Bob Esponja y Calamardo este fue despedido rápidamente porque no era muy inteligente y no le salían las cosas bien Entonces ¿Cómo consigue dinero Patricio Estrella? Para esta pregunta tenemos 3 posibles respuestas Número 1 Patricio Estrella es un traficante de carne de pez En un capítulo de Bob Esponja podemos ver que Patricio cuenta con una licencia de pescador Gracias a que tiene licencia como pescador puede venderle la carne al balde de carnada De esta forma consigue dinero para sobrevivir y solventar sus gastos de primer mundo Esta respuesta no me deja muy convencido ya que la realidad es que Patricio no es muy inteligente y dudo mucho que tenga el valor para poder traficar la carne de pez Dejame acá abajo en los comentarios que opinas al respecto de esta teoría Así que continuamos con la siguiente Número 2 Patricio es descendiente de la realeza En el capítulo titulado regla de tontos nos muestran el árbol genealógico de Patricio y aquí podemos verificar que efectivamente es descendiente de la realeza Al final del árbol podemos ver a dos personajes muy conocidos Uno es Gary y el otro es Patricio O sea que de alguna extraña manera son parientes No sé que tengan en común aparte de que los dos son rosas Pero bueno ya lo saben la sangre nos hace hermanos pero el fierro parientes De esta forma al ser Patricio descendiente de la realeza No tendría que trabajar nunca más en su vida Ya que tendría dinero para gastar en lo que quisiera Helados, casas, terrenos, autos, lo que quisiera Al final de dicho episodio se llega a la conclusión Que el verdadero heredero de la corona es nada más y nada menos que Gary Dejando a Patricio como un simple ciudadano ¿Cuál de estas dos teorías te parece más cercana a la realidad? Déjamelo acá abajo en los comentarios para poder llegar juntos a una conclusión Pero por ahora continuemos con la última posible respuesta Que en lo personal me parece la más cercana a la realidad Número 3 Bob Esponja es el encargado de mantener a Patricio En el episodio titulado Bob Esponja estás despedido Podemos ver que Don Cangrejo decide despedir a Bob Esponja Para ahorrarse unos centavos Porque ya saben, el dinero es dinero, el mundo se consume en dinero En una parte del capítulo Bob habla con Patricio Para comentarle que si Bob no puede comprar comida Entonces Patricio no tendrá nada que comer También a lo largo de la serie si vemos más capítulos Podemos ver que la mayoría de episodios donde Patricio gasta mucho dinero Casi siempre está acompañado por Bob Esponja Dando a entender que Bob es el único que trabaja de los dos Y claro, al ser su mejor amigo Para Bob Esponja no es nada mantener a Patricio Ya que más que su amigo, para Bob es como su hermano Pero bueno, si quieres ver más videos como este Por favor deja tu like y coméntame acá abajo que te ha parecido También no olvides suscribirte Aquí podrás encontrar muchas teorías de caricaturas Que posiblemente viste en tu infancia Y si no, te recomiendo de igual forma ir a verlas Están muy interesantes Me despido, yo soy Sammy y nos vemos en un próximo video Gracias por llegar hasta el final, nos vemos, bye